Estar a cargo de un campo de más de 26 hectáreas es una gran responsabilidad porque actualmente estamos empleando a 100 personas. Esto tiene un impacto en la sociedad, lo cual es muy bueno para el desarrollo de la zona. Y aparte que tenemos que tener fruta de calidad para poder llegar a los mercados que estamos exportando actualmente, que es el mercado estadounidense y el mercado europeo. Bueno, aquí se decidió plantar en suelo porque tenemos las características ideales para el desarrollo de este cultivo. Los retos de aquí es de que tenemos más problemas con enfermedades de suelo y plagas porque es más difícil poder controlar una enfermedad en suelo versus cuando tienes una plantación en maceta. La solución técnica que colocamos en el rancho de Miguel viene por un lado para asegurar una distribución uniforme de agua y de fertilizante, asegurar que todas las plantas reciben la misma cantidad de agua y de fertilizante y evitar exceso de agua y enfermedades de las plantas. Es un sistema muy confiable. O sea, el gotero es un gotero resistente al taponamiento y permite aplicar fertilizante y otros productos directamente a la raíz. Cuando yo tengo que elegir un producto, siempre tomo en cuenta el respaldo que me dan, tanto técnico como respaldo agronómico, que Netafim ofrece un portafolio amplio de productos, que son productos de muy buena calidad y que tienen una vida útil amplia. Son productos que nos han ayudado a homogenizar el riego. Siempre en Netafim buscamos una solución específica a cada proyecto. Netafim siempre está a la vanguardia de la tecnología, buscando innovar y dar soluciones nuevas a problemas nuevos en el campo. Como el acompañamiento que te dan post-venta, el respaldo agronómico y técnico, que es muy bueno y es muy eficiente porque puedes resolver tus problemas en tiempo y forma. Aquí, tradicionalmente, al andano en suelo, se usaba un equipo de fertilización muy básico. En este proyecto tenemos un equipo automático sofisticado para la aplicación de fertilizante y así lo dejamos en un camino más seguro y más corto hacia el éxito. Actualmente, estamos muy satisfechos con los rendimientos obtenidos, pero sin embargo, creemos que podemos aún tener mejores rendimientos año con año. Cent Extension Centro Nacional